Muchas personas en la actualidad tienen problemas financieros, falta de dinero, y muchos carecen de una estabilidad económica. Mi nombre es Fidel Medina y aquí te voy a dar 7 pasos para que puedas llegar a obtener esta estabilidad económica. Paso número 1. Debes tener un control acerca de todos tus gastos. Paso número 2. Como ya tienes el control de todos tus gastos, identifica aquellos gastos que son innecesarios y deben ser desterrados de tu forma de vivir. Ejemplo, una salidita inesperada el fin de semana, como gasto innecesario, debe ser desterrado. Paso número 3. Debes autoeducarte. Este paso es muy importante. Quiere decir que el paso 1 y paso 2 debes cumplirlo rigurosamente. Y también buscar libros de autoayuda en los cuales te expliquen acerca de cómo se maneja el dinero. Paso número 4. En este momento puede ser que tú estés trabajando para otro o ya tengas un negocio propio. En cualquiera de los dos casos, tú puedes, de todos tus ingresos, guardar un poco de dinero. Entonces, en el paso número 4, te recomiendo el ahorro. Sea que estés trabajando para otro o sea que tengas ya un negocio propio. Paso número 5. No es suficiente para tener la estabilidad que tengas los ahorros. Esos ahorros, en el paso número 5, te recomiendo que los inviertas para que tengas un negocio propio. Obviamente que para tener un negocio propio, a la primera, no va a funcionar solo. Inténtalo tantas veces sea necesario hasta que este negocio camine solo. Paso número 6. En este paso, te recomiendo que esas ganancias que estás obteniendo aquí en tu negocio propio, esas ganancias las inviertas en un nuevo negocio. Y finalmente, el paso número 7, el más importante. Una vez que has hecho todo este camino hasta el número 6, vuelve a comenzar de nuevo. Y haz que toda esta trayectoria sea una forma de vida para ti. Recuerda lo siguiente. No hay mejor consejo o mejor enseñanza que el que lleves a la práctica. Si te ha gustado este video y piensas que es útil, no te olvides compartirlo y suscribirte a mi canal. Nos vemos hasta el siguiente video. Se despide, Fidel Medina.